Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Corte de Apelaciones de Coyhaique, en conjunto con la Asociación de Magistrados de Aysén, desarrolló una instancia donde se dio a conocer la política de género al interior del Poder Judicial, que además dio pie para inaugurar la exposición pictórica denominada Fortaleza de Mujer. La actividad fue encabezada por el presidente del Tribunal de Alzada, Pedro Castro, y la autora de las 17 obras, la abogada Giselle Redondo, defensora penal pública de la comuna de Puerto Cisnes. Además estuvieron presentes autoridades como el defensor regional, Jorge Moraga, el presidente de la Asociación de Magistrados, Pablo Freire, jueces, los presidentes de las asociaciones de empleados y profesionales del Poder Judicial, funcionarios e invitados especiales. Indudablemente nos hemos anticipado a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y hemos organizado esta actividad como Corte de Apelaciones, en conjunto con la Secretaría de Género del Poder Judicial, en este caso regional, y además con la Asociación Nacional de Magistrados. Todo esto además rodeado de este entorno de obras artísticas, de una colega que ejerce como defensora penal público en la localidad de Puerto Cisnes, que nos ha sorprendido muy gratamente con su arte, que se llama Fortaleza de Mujer. Hacemos una cordial invitación para que la visiten, se van a sorprender. Yo estoy muy contenta con el trabajo, es primera vez que lo expongo, por eso estoy tan nerviosa, pero es porque todos son muy parte de mí, así que los invito también a ver un poquito la exposición, a darse una vuelta, está inspirado en las mujeres, en la temática y en todas las fortalezas que las mujeres tienen en los distintos cuadros se puede visualizar esa expresión. En la instancia, la monitora en materia de género de la jurisdicción magistrada, Javier Alarcón, se refirió sobre la temática acoso sexual e identidad de género, como así también sobre el foco de trabajo para este 2020 en el Poder Judicial. De igual manera, el presidente regional de la Asociación de Magistrados, Pablo Freire, hizo uso de la palabra brindando un reconocimiento a todas las mujeres del Poder Judicial y el apoyo de este órgano colegiado por generar y lograr la paridad de género. Para visitar la exposición es de lunes a viernes de 8 de la mañana hasta las 17 horas y los sábados de 9 a 12 horas, estando a disposición de la comunidad hasta el próximo 21 de marzo.